¡Chicas! ¿Qué hay? Tengo una sugerencia para hacerles. ¿Qué es? Chicas, solo queda un mes para la escuela. ¿Un mes? Chicas, no entiendo. ¿Por qué esas caras tan largas? La escuela secundaria es lo mejor. Con ustedes será genial. Diana, genial o no, prefiero estar mil veces de vacaciones. No me importa la escuela. Solo espero que haya muchos chicos guapos. ¿No es así? Oh, chicas, debí suponerlo. Pero más importante, es hora de ir de compras para comenzar la secundaria. Como mochilas y ropa bonita. Está bien. Si bien no me gusta la escuela, estoy a favor de ir de compras. Eso sí. ¿Podemos ir? Chicas, hablaré con el maestro Mike. Maestro Mike, se nos presentó una emergencia. Necesitamos salir de compras. Urgente. Hola, soy Diana. Te invito a hacerte la manicura, maquillarte y ganar bonitas bonificaciones. Y también peinar tu cabello en un estilo muy moderno. Ofrecemos aquí solo un servicio profesional y están con nosotros los mejores especialistas en la industria de la belleza. Empieza el juego ahora mismo y cambia tu vida. En la ciudad donde los sueños se hacen realidad. Diana, tú piensas en todo. ¿Estás segura de que podemos salir? Bien. Aprovechemos a ir por un café entonces. Chicas, el maestro Mike respondió sí. Dice que las compras son muy importantes. ¿Listas para salir? ¡Listas! ¡Vámonos! Lialia, tengo miedo. Diana, ¿miedo de qué? Nadie nos verá. Ya tranquila. Está bien, dos chocolates y nos vamos. Prestado, no es robar. ¡Vamos! Bien, Diana, toma uno. Ok. Creo que voy a llevarme este baguil junto a este chocolate. Entonces yo también quiero esto. Créeme, Cami no cuenta los artículos de la nevera. Lo siento mucho por ti, Cami. ¿Y tú cómo lo sabes? Diana, no es mi primera vez. Hagámoslo más seguido entonces. ¡Ay! ¿Así que saltando la nevera de Cami? No estamos robando, ¿no? Lo dejamos todo anotado para que nos los cobren luego. Dime, Bernardo, ¿qué haces aquí? Ok, si se puede pagar a cuenta, voy a llevarme algo. Ah, ahora compartimos el secreto con él. Dios, Bernardo. Bernardo, no olvides anotar todo, ¿ok? Seguro lo anotaré igual que ustedes. Bien, Cami, mientras no estuve, faltaron muchísimas cosas. Estuviste comiendo de más, te ves más llena. Ay, ni me di cuenta, desaparecieron de la nada. ¡Mentira! Chicos, ¿pasó algo? Claro que sucedió algo. Maestro Mike, compramos chocolates para el tráiler. Los guardamos en la heladera, pero siguen desapareciendo. Y Ice me dijo gorda. Sí, claro, dice que no es verdad. Entonces, ¿qué pasó? Chicos, ¿por qué no vamos a echar un vistazo? Los habrán movido, no hay ladrones en esta casa. Vamos, Maestro Mike. Pero si te los comiste, Cami. Ice, yo no fui. Maestro Mike, le digo en serio. Posta, alguien se los está choreando. Sí, sí, seguro, seguro. Chicos, tranquilos. Hola, Maestro Mike. Oh, Ice, volviste. Hola. Sí, sí, no tenemos tiempo ahora. Aguanta. Bernardo, ¿de dónde sacaste eso? Este lo tomé de la nevera. Las chicas dijeron que se pueden llevar y lo anotan en una cuenta. Pero debieron hablar con Cami primero. ¿Ves? ¿Ves? Se los estaban choreando ellos. Bernardo, eso está mal. Oye, es el primero que tomo. Las chicas se llevaron más. Chicas, muéstrenles. Teníamos pensado pagarles luego. Está bien, esta fue mi primera vez. Lealia es quien tomó el resto. Casi corto con Ice por culpa de ustedes. Eso, Cami, vamos al tráiler. Tenemos mucho que contar. Espero que paguen hoy mismo. Chicos, sabía muy bien que eso estaba mal. Yo no sabía nada. Las chicas me mintieron. No me hago cargo. Lealia, cometiste un error, pero usualmente eres perfecta. Ya lo devolví y no debo nada. ¿Cómo haces para no engordar? Gracias. Sé cuánto comiste. 72 chocolates es 2.500. ¿Qué chocolates tan caros? Te pagaré esta noche. Tranquila. Así es, maestro Mike. Algo está mal con su asistente. Sí, Lealia me hizo pasar vergüenza. Eso, Ice. Espero que te disculpes por decirme gorda. Chicas, me siento haberte dicho eso. Ay, Lealia, lo siento mucho, pero debo llamar a tus padres. Esto es grave. Gracias por delatarme con el maestro Mike. Lealia, ¿qué podía hacer? Te digo que las atraparon en el acto. ¿De verdad hicieron eso? ¡Patrick! Si bien dejaron su auto aquí, no las veo por ningún lado. ¿A dónde fueron? ¡Eh, ranas, fuera! ¡Cállate, mamá! Hola, ranas. ¿Algún problema? ¿Van a salir, conejitas? ¿Salen de compras? No es mucho. No vamos a movernos del camino, ¿entienden? Le diremos al maestro Mike. Chicas, el maestro Mike ya sabe. Dijo que hacer compras es importante. También pueden ir. Traten de no cruzarse con nosotras. ¿Qué dices, conejita? Nosotras decidimos si ir o no. Diana, les dije que no pusieran sus patas verdes en el auto. Está bien, chicas. Entiendo que les ofende que salgamos de compras. Pero miren, un mensaje del maestro Mike autorizándonos. Ok. Chicas, hablemos con el maestro Mike. Chicas, vendámosles nuestro otro auto a las ranas para que se calmen. Mejor regálalo. Así se calman. Soy la única que no les cree. Nosotras tampoco. Muy bien, chicas. Hora de irse. Vámonos de compras. Vámonos. Chicos, ¿alguien sabe qué planea Abby? Sé que tenía una cita hoy, pero no sé con quién. Yo les pregunté a todos, pero nadie sabe. Chispas, ¿con quién será? Si me entero que su cita es alguno de los que conocemos, tendrá muchos problemas. No se metan con Sub. Sub es un peligro para todos. Momento, Sub. Abby tiene una cita con mi ex amigo, Dima. ¿Qué? Abby está tramando algo. Quiere volver a la normalidad. No lo sé, pero se ve fenomenal. ¿Qué hay, chicos? ¿Qué les parece mi nuevo atuando de Leopardo Verde? ¿Me queda bien? No está nada mal. Oh, Dios mío. Qué radical. Bueno, yo saldría con una chica así. Abby, ¿a dónde vas? ¿Con quién? No me toques. ¿Crees que me quedaré en esta casa para siempre? No, quiero tener una vida normal. Abby, ¿segura que quieres salir con Dima? Vas a ser como él. ¿Y si lo convierte? Un futbolista es más que suficiente. Oh, espero que sea yo quien se vuelva normal. Kevin, ¿por qué no vas a ver si llegó Dima? Oye, rubia, ¿desde cuándo soy tu asistente personal? Genial, la casa es igual, pero somos cada vez más. Los futbolistas parecen estar de más. Sacaría el problema de Sara. ¿Cómo está la cosa, ex amigo? Hola, Gordinflon, ¿cómo estás? ¿Y cómo está Abby? Está casi lista. ¿Entonces vas a besarla y ser como nosotros? Veremos, pero sabes, no te prestaré el auto. Cálmate, Dima. ¿Y por qué no entras un rato y saludas? Gracias, esperaré aquí. Dile a Abby que llegué. Bien, estoy lista. Chicos, deseenme suerte. Ha pasado mucho, desde mi última cita. Suerte, Abby. ¿Estás bien, Sub? Abby, no irás a ningún lado sobre mi cadáver. Sub, yo no me humillaría así. Sub, para tu información, ya estás muerto. Pero me amas. Todas me aman. ¿Por qué te vas con otro? El amor no correspondido es difícil. Pensándolo bien, chicos, deberíamos ser normales. Imaginen a todas las chicas que tendríamos. ¡Eso es! Si fuéramos normales, Abby sería mía. Dima. Hola, ahí voy. Miren todos, ahí viene la novia cadáver. Eso creo. Dima. Ey, ey, aguántale, un momento. Vamos, Sub, no te enojes, no era para ti. Yo quiero a Abby. ¿Por qué seguimos aquí? Ok, entra el auto. ¿No vas a abrirme la puerta? Ok. Dima, diviértanse mucho. Sí, gracias. ¡No! Tranquilo. Relájate. Sub, para que sepas, ahí se va Abby. Ice, deja de limpiar, lo van a ensuciar enseguida los chicos. Cami, en eso te equivocas, debemos mantener la limpieza en el tráiler. Como diga, jefe. Muy graciosa, toma un trapo y ayúdame. ¡Tenemos hambre! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ah, mejor no se sienten todavía, llovió hace un rato. ¿No ven que estoy secando? Gracias, pero ya es muy tarde, mi trasero ya está mojado. Ok, les puedo tomar el pedido, ¿qué quieren? Unas papas quitas. Hamburguesa. Yo quiero un mojito. Limonada. Bueno, dale, enseguida sale. No es justo, yo fui la primera que se sentó. Shusha, tranquila, se secará con el calor. Seguro. Hola a todos, chicos. Hoy es el día del deporte, así que levántense todos y a trabajar. ¡Ay, qué excelente noticia! ¿Por qué no nos avisaron un poco antes? Jana y Lialia, tienen agallas para acercarse a mi tráiler. Sigue recaliente con ustedes. Yo también estoy enojada. Yo no comí ni un chocolate, quiero algo dulce. Hola a todos, ¿alguien vio a las conejitas? Sabemos que ya no son nuestras novias, solo queremos hablar. Basquetbolistas, estábamos por freír unas papas. Sí, así es. Basquetbolistas, no se sienten aquí, estas sillas aún están mojadas. Shusha, no era para tanto. Patrick, es mi deber avisar. Basquetbolistas, no sabemos dónde están las conejitas. Yo escuché que se fueron de la casa para hacer compras. Gracias, Bernardo. Vamos, ya dejen de hablar, arriba. Solo tienen que saltar la soga cien veces y luego correr tres kilómetros. Ni lo sueñen, ratas. Voy a saltar, pero después de comer mi hamburguesa. Qué glotona, Shusha. Entonces, ¿esperamos? ¿Seguimos el plan? Eso creo. Habla con Nopa. Sé maduro y serio. Yo hablaré con Diana. Muy bien. Eddie y Bonnie, ¿qué tú me dirás? Na, 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 na. Pero ya no es tarde, yo no soy tuya. Eddie y Bonnie. Chicas, hoy la pasé tan bien. Amo hacer las compras con ustedes. Compré mucha ropa y útiles. Chicas, yo compré muchos cuadernos y bolígrafos de colores. Sí, los vi. Me gustaron bastante. Chicas, miren eso. ¡Hola, basquetbolistas! Nopa, ¿tienes un segundo? Estoy muy ocupada. Será muy breve. Ok, chicas, ya las alcanzo. Diana, ¿podemos hablar a solas? Michael, escucha. Debo desempacar mis compras. Vamos, Timmy, te escucho. Apresúrate, que estoy extremadamente ocupada. La cosa es que las chicas me escriben. Se interesan en mí. Bien, te felicito. ¿No estás celosa para nada? No. ¿Sabes qué, Nopa? Cuando tengo una novia nueva, no quiero escucharte llorar, ¿oíste? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué es esto? ¿Qué quieres de mí, eh? Quiero que recapacites y vuelvas conmigo. ¿Acaso no lo ves? Es el destino. Timmy, eso es solo lo que tú crees. Yo pienso distinto. Disculpa, tengo cosas que hacer. Sí, fuera de aquí. Tengo muchas otras chicas, ¿sabes? Timmy, te deseo suerte. Adiós. Muy bien, falló el plan. Debe haber sido más sincero. Me pregunto qué estarán hablando en este momento Timmy y Nopa. Probablemente de amor. Los basquetbolistas las aman mucho. Lo sé, mascota, pero eso no es amor. Solo nos quieren por ser populares. Sí, muy populares. Y quieren ser estrellas. Oh, son tan bonitos. Mira estas gomas de borrar. Son tan lindas. Y estos bolígrafos. Diez en uno. Tal vez los quieren por algo más que popularidad. Deberían pensarlo antes. Mascota, tú no lo entenderías. Tú eres un chico, por eso te estás poniendo de su lado. Deberías estar del nuestro. Chicas, yo estoy de su lado. Por eso les digo lo que pienso de verdad. Tocan la puerta. Diana, ¿puedo pasar? Diana, no puedo soportarlo más. Esto está al borde del acoso. Ok, Michael, entra. Diana, escúchame. Nastia, vamos, ven conmigo. Bien, Michael, apresúrate y ahorrate las confesiones de amor. Está bien, Diana, seré breve. Quiero decirte que tengo una cita esta noche. Genial, ¿y? Y, Diana, si vuelves conmigo, la cancelaré y nunca sucederá. Michael, actúas como un fracasado. Eres pésimo para mentir. No, es verdad. Te mostraré su Instagram. Rayos, mi teléfono. Michael, entiendo que ya nos salimos. Pero si tú quieres, ve a tu cita. No quiero que detengas tu vida por mi culpa. ¿Entiendes? ¿Pero no estás ni un poco celosa? No. Qué fea actitud. Escucha, más feo es que mientas así. Vienes a mi habitación y me mientes en la cara. No tienes decencia. No pienso volver con alguien que me miente así. Está bien, Diana. Te probaré que es verdad. La traeré hasta aquí. Está bien, Michael. Adiós. Estoy segura de que Timmy dijo lo mismo. Me gusta la rana que dibujé. Es linda. ¿Qué tal mi letra? Blondie, mira. Nos dibujé a las dos. Mejores amigas. Tú y yo, amigas. Solo estamos en el mismo equipo. Sigan dibujando. Quiero colocarlos encima de mi cama. Blondie, me decepcionas. Si no somos amigas, haz tus propios dibujos para tu cama. Blondie, heriste sus sentimientos. A mí me gustaba. No debiste romperlo. A mí no me gustó su dibujo. ¿Vieron los dibujos de las conejitas? No son dibujos, son impresiones. Sí, son impresionantes. Y debemos dibujar para ser mejores que las conejitas. No somos profesionales. ¿Sabes, Blondie? Nosotras no somos un equipo. Eres imposible. Vamos, chicas. Dejan de pelear y mejor sigamos dibujando. Esta pared debería estar llena de dibujos. Chicas, prepárense. Faltan muchos. Ya la escucharon. Lealia, Yana, ¿cuánto falta? Dos vueltas más. ¿Qué hay, Timmy? Dijo buena suerte. Diana no creyó mi historia para nada. Basquetbolistas, ¿por qué no están corriendo? No están en forma. ¡Otra vuelta! Ni lo sueñes. Entrenaremos todos los días. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos una cita para comprobar que no mentimos. Oh, basquetbolistas, ¿qué sucede? ¿Los dejaron plantados sus chicas? Espera, vamos a poder conocerlas. Muy graciosa. Están viniendo. Van a morirse de la envidia. Sí, creo que hicieron trampa. Así que... Sí, dos vueltas más. Basquetbolistas, escuchen. Estamos felices por ustedes. Eso, chicas, vámonos. No hay nada que hablar aquí. Oh, conejitas, ¿qué tal sus compras? Si ya dejaron sus bolsos, pueden unirse a los demás y correr. Diana, Lialia, se olvidan que nosotras somos porristas. Entrenamos más que eso. Y hoy es nuestro día libre. Eso, chicas, las veré en el entrenamiento mañana. Bien, terminamos. ¿Acaso no escucharon? Dos vueltas más. No más. Un, dos, tres, a correr. Pobrecitos. Esto está raro. Lialia y Diana deberían correr. Estoy harta de las ratas. Es porque estamos a cargo. Somos las que mandan en la casa. Las asistentes del maestro Mike. ¡Alto! ¡Va a darme un infarto! Sí, mejor paremos. Ahora sí, no quiero correr un segundo más. Eso, caminemos mientras podamos. Debí pensarlo antes. ¡Patrick! Parece que tratan de engañarnos de nuevo. Les mostraremos quién manda. Y a seguir corriendo. ¡Alto! ¿Creen que somos idiotas? ¿Acaso eso creen? Corrimos. Creímos que terminó la vuelta. Ya corrimos lo suficiente. Vamos por un mojito. Cada mojito es una vuelta más. Esas ratas me enfurecen. Yo pienso lo mismo que ella. Yo digo que nos larguemos de aquí. Te apoyo. ¡Ay, es un mojito! Muy bien, chicos, muy bien. Veo que perdieron mucho peso. Correr es algo bueno. Se quedaron con hambre. Chicas, ¿estoy soñando? ¿Esa es Abby? Yo también la vi. Conejitas, hola. Bienvenidas a la casa. Dima, ¿entramos ahora? Parece que la entrenadora Abby no anda con vueltas. ¿De qué se trata todo esto? Debe querer ser normal de vuelta. No quiero ver. Sí, entrenadora. Venimos de visita. Entonces, me voy. Bien, Dima. Adiós. No. ¿Te doy miedo? No es eso. Es que no quiero ser así. Adiós. Abby, espero que nos veamos pronto. Adiós. Basta. Eso no fue gracioso. ¿Creen que se besaron? ¿Habrá vuelto a la normalidad o lo convirtió? Sub, no te preocupes. Incluso si se besan, él es mi amigo. O Abby se va de la casa. Chicos, ¿creen que estábamos mejor antes o después de que llegaran las adolescentes? Antes que llegaran, estábamos tranquilos. Pero ahora tenemos novias. Chicos, hola. ¿Vieron con quién sale Abby? Primero el maestro Mike, luego Michael y ahora con Dima. Me pregunto qué anda tramando. Chicas, ¿podrían dejar de hablar como si no estuviera aquí? Eso es, chicas. Pienso lo mismo. ¿Por qué nos engañaron ayer? Las esperábamos. Y bien, Abby, ¿qué tal fue tu cita? Abby, ¿te besaste con Dima? ¿Acaso no ven que Dima le tiene miedo? Siempre supe que Dima era un gallina. No te preocupes. Voy a hacer que me bese y seré normal otra vez. Zachary, dime, ¿me estás ignorando? ¿Qué hiciste ayer? Diana, hay un problema. ¿Zick, te enojaste con nosotras? Llevamos a los basquetbolistas. Es todo. Pero Abby nos dijo que las vio con sus propios ojos. Ok, chicos, yo me largo de aquí. Nos vemos. Chicas, me alegra verlas. Las extrañaba, conejitas. Oh, entrenadora. Yo no creo en sus mentiras. Creo que deberíamos celebrar que están aquí. No, no estamos de amor. Chicos, está bien. Tenemos una propuesta para hacerles. Espero que les interese. Escuchen, quiero que tanto Zick como ustedes pasen un día en mi casa con nosotras. Tenemos una piscina. Los padres de Diana estarán lejos. Será genial. Yo voy. Debo avisarle a Dima. No, yo iré en su lugar. Nastia, nadaremos juntos. Ah, pensé que tú flotabas. Nos hinchamos en el agua. Entonces, ¿qué? ¿Vienen? ¡Vamos! Yo quiero ir. No despierten a Sara. No quiero que venga. Genial, chicos. Empaquen su traje de baño. Será una fiesta increíble. Diana, ¿me prestas un traje? No, Pac, claro. Chicos, denle a me gusta, suscríbanse al canal, toquen la campana y esperen nuevos y geniales episodios. Nos vemos pronto y... ¡Adiós! ¡Fiesta! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.